Casi las 10 y media de la mañana, seguimos en vivo por la Televisión Pública Universitaria. Ahora saludamos y damos la bienvenida a Florencia Granato, Secretaria Junta del Gremio Docente Universitario Local. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buen día. Gracias. Hacemos lo propio con Eduardo Tello, el titular del Sindicato de Trabajadores No Docentes. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, más allá de los formalismos, preocupados, ¿no? Respecto de este documento que ha emitido la Coordinadora Universitaria respecto de lo que es el desfinanciamiento a la Universidad Nacional de Ruy Cuartos. Comenzamos con la dama. Como quieras. No preocupados por el documento, estamos contentos con el documento. No, digo por el contenido del documento. Exacto. Muy preocupados por el contenido del documento, que no es una novedad del ajuste del presupuesto universitario. Sí, en realidad, digo, ese documento no es nada más que la crónica de un final previsto. Es decir, muchos de nosotros las políticas de Macri no nos puede haber sorprendido porque la visualizábamos antes del 2015. Es cierto que en la universidad esta situación económica se fue dando de a poco. En el 16 se nos presentó en la puerta, en el 17 nos empezó a golpear la puerta y ya en el 18 y el 19 la situación presupuestaria de las universidades nacionales, en donde obviamente está contenida la nuestra, empezó a tener situaciones complejas. Digo, hay dos grandes rubros que manejan el presupuesto, que conforman el presupuesto universitario, que es la masa salarial y el gasto de funcionamiento. Obviamente, en la masa salarial hemos sufrido, docentes y no docentes, lo común que han sufrido los trabajadores de todo el país, pérdida permanente del poder adquisitivo en nuestros salarios. Y al mismo tiempo, los gastos de funcionamiento se fueron achicando, no solo en la proporción relativa, sino en el hecho concreto. Hoy, por ejemplo, la universidad está pagando facturas de energía eléctrica cuatro veces superiores a las de hace un año atrás, con una proporción de gasto de funcionamiento en términos relativos que es igual o inferior al que teníamos año atrás. Eso obviamente nos preocupa, y nos preocupa sobre todo para que la gente, los compañeros de la propia comunidad universitaria, no se dejen llevar por estos anuncios que hace el gobierno, de que el aumento presupuestario de las universidades, el 54%, yo creo que en el debate Macri... Exactamente. ...Tandiven habla de que se le dio el 90% de lo que pedía el 5%, cosa que nunca pasó, pero en realidad porque hacen una cuenta que ayuda a disfrazar los números para que le dé eso. Es decir, nosotros en el año 2020 tenemos que entrar con los acuerdos salariales de este año anualizados. Cuando nosotros en el documento hacemos ese ejercicio, nos damos cuenta que el aumento real del presupuesto universitario no alcanza el 24%. Con el agravante de que los dos sindicatos a nivel nacional ya están discutiendo un ajuste paritario que comprende octubre, noviembre y diciembre, con lo cual ese monto también habría que anualizarlo y consecuentemente el aumento del presupuesto universitario sería menor a lo que estamos expresando hoy. Y a propósito, Florencia, de lo que fue el debate, el presidente también dijo que siempre se le había dado a los gremios, sobre todo a los de la educación, un aumento salarial por encima de la inflación. Sí, bueno, lo que decía recién Eduardo, ¿no es cierto? Los arreglos salariales, las paritarias que hemos tenido anualmente han sido siempre por debajo de la inflación. El 2017 fue el año que un poquito se equiparó más cerca, pero tanto el 2016, 2018 y ahora 2019 viene siempre por detrás de la inflación y perdiendo en términos de poder adquisitivo. Hoy se va a conocer por el INDEC en septiembre, que se estima, décima más, décima menos, un 6% para ese mes, redondeando en la proyección un 60 anual casi. Sí, complicadísimo. Y esto, por ejemplo, nosotros que tenemos la estadística de nuestros salarios, nos está planteando que la categoría inicial nuestra, o sea, la más baja en la escala salarial, estaría entre 15 y 18 puntos porcentuales por debajo del último acuerdo que hicimos en el gobierno de Cristina Fernández. Y esa situación se agrava en la medida que vamos subiendo la jerarquía de nuestra categoría porque han aparecido sumas fijas que obviamente impactan más fuertemente en las categorías iniciales que en las categorías altas. Entonces es realmente un problema muy serio y me parece a mí que la cuestión salarial de los educadores, en esto incluyo a todos los otros niveles de la educación y fundamentalmente el presupuesto de funcionamiento universitario va a ser una de las tantas bombas que está dejando el gobierno de Macri a un futuro gobierno. ¿Cómo se avizora en este panorama Florencia el 2020? Porque desde distintos sectores dicen que independientemente de quien gane la presidencia puede ser un año con algo de recesión por el efecto de lo que es todavía 2019. ¿Cómo se imagina en una discusión paritaria? Sí, bueno, más o menos eso también lo planteamos en el documento que obviamente entendemos que el margen de maniobra para un próximo gobierno no va a ser sencillo. La deuda externa que tiene el país, los compromisos de pago que se tienen y demás imposibilita llevar a cabo políticas activas que reactiven de manera tan importante el consumo y la economía como para decir vamos a estar viviendo en una etapa de auge o de incremento de la actividad económica. Y en términos de paritaria, más o menos como siempre, más en menos, pero bueno, entendemos que se va a estar con un ministerio de educación que tiene otra mirada en lo que es la educación pública, principalmente esto para todos los niveles educativos, no solamente para el nivel universitario, con esto de lograr fijar el monto de salario para el docente, por lo menos de las escuelas medias y primarias a nivel nacional, tener esa referencia, la paritaria nacional docente va a ser muy importante. Que es la base de la negociación después. Que es la base de la negociación, así que entendemos que vamos a estar negociando con un ministerio de educación que tiene otra perspectiva de lo que es la educación pública y eso en beneficio de lo que son las entidades públicas de educación. Bien, si bien eso es esperanzador, podríamos decir, si es que se repiten los resultados de las PASO, el margen para gastos de funcionamiento es cada vez menor. ¿Cómo lo pueden avizorar a eso? Bueno, yo creo, disculpame Flor, vos empleabas la palabra esperanzador, yo creo que la esperanza que hoy me parece que el pueblo argentino lo está teniendo en todos los aspectos de su vida cotidiana, pero nosotros miembros de una comunidad educativa, de una comunidad universitaria, me parece que lo que nos hace ser un poco optimista, más allá de que sabemos en qué situación va a estar el país, el compromiso sincero que creo que tiene el candidato Alberto Fernández con todo el sistema educativo. Lo ha dicho permanentemente, no ha sido solo parte de sus discursos, sino que en su campaña, en cada lugar que ha ido, ha visitado las universidades, ha cerrado muchas de sus actividades electorales en el ámbito universitario, el caso nuestro fue un ejemplo, y me parece que ese compromiso sincero con ese discurso donde dice que el mayor capital que tiene una sociedad es generar y acceder al conocimiento, nos parece que vamos a empezar a transitar un camino diferente, un camino mejor, y que tendremos que tomarnos los tiempos necesarios para reconstruir situaciones que han sido devastadas por la política neoliberal de Madrid. Bien, hasta tanto se vaya dando todo ese camino, que no es de un día para otro. En cuanto al funcionamiento de la universidad, con los gastos que están cada vez más recortados, que estamos cada vez más asfixiados, ¿hay algunas áreas, actividades o acciones que pueden estar en mayor riesgo que otras? Hay un tema, Flor, que nos estamos olvidando. Nosotros estamos discutiendo un proyecto de presupuesto que va a ser tratado en el Congreso ya sabiendo cuál ha sido el resultado electoral. O sea que yo no creo que ese proyecto de presupuesto vaya a tener cabida tal como está. Me parece que va a haber modificaciones y espero que esas modificaciones sean en beneficio no solo de la comunidad universitaria y educativa en general, sino del pueblo en su conjunto. Retomando esto que señalas de los gastos de funcionamiento, lo que entendemos es que cada vez es un porcentaje menor del presupuesto universitario porque crece la participación de los salarios, pero sobre todo que va dejando a la universidad, que es lo que transmitimos en el documento, sin herramientas para desarrollar política educativa, política de vinculación, de extensión, políticas que son inmanentes a la propia universidad. Entonces, si solamente vamos a tener que lograr pagar las cuentas que tenemos de gas, de luz, o sea, es lo único que podemos pagar y los insumos que necesitan en los laboratorios y la nafta que se necesita para trasladar los colectivos y demás de la universidad y nos vamos quedando con eso, vamos recortando cualquier posibilidad de programa y de idea de la universidad de realizar política universitaria. Exactamente. Se sobrevive con quien... Claro. Nosotros hace cuatro años que no tenemos presupuesto desde la Nación para infraestructura. El último hecho importante fue el edificio de geología, que ya venía desde la época de Cristina, que este gobierno se limitó a terminar de pagarlo y a partir de ahí no hemos recibido un peso para avanzar en obras de infraestructura. Eso tiene cierto correlato también con otros sectores de la población donde por allí se hacen anuncios de obras que se inauguran sin estar finalizadas y en un 15%. Y después se les caen los autos en alguna... Claro, sí, sí, en uno de los rulos de una autopista. Pasó eso en el sur del país ayer. Exacto. Respecto de... Por ahí uno se va mucho en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando vino Alfonsín? Y fue la famosa frase de los nenes de papá en la plaza. Estamos en un contexto distinto respecto... Hoy viene Macri, no es que estamos alentando a nadie a que vaya... Digo, pero ¿estamos en un contexto distinto? Y yo me parece que esa reacción que tuvo la visita de Alfonsín en aquel momento obedecía también a una cierta expectativa que se había puesto en su gobierno y se le iba a reclamar. Hoy yo creo que nosotros no tenemos ninguna expectativa sobre Macri, ni siquiera el hecho de ir a reclamarme nos puede movilizar y estamos esperando que estos días del 10 de diciembre, que son los días más largos del siglo, terminen sin seguir haciendo situaciones o tomando decisiones que vayan empeorando la situación. Florencia, por allí en las redes, ¿no? Donde todos opinamos de todo y hay que respetar por ahí con lo que uno no coincide. Hubo algunos mensajes estos días que hacían referencia a que mientras se cobra el sueldo, es como que mucha gente al gasto de funcionamiento no le da bolilla. ¿Sí? Porque tenés todos los meses el sueldo. ¿Ustedes creen que la comunidad universitaria, al menos, no piensa así, sino que hay un fuerte compromiso respecto de lo que significa el funcionamiento y la política educativa? Lo charlábamos también en la coordinadora. Entendemos y también el documento intentó eso, que también dentro de la comunidad universitaria hay, no de forma mayoritaria, pero hay a veces desconocimiento de estos temas, del presupuesto universitario, que implica que los gastos de funcionamiento se vean cada vez más restringidos y demás. Por eso el documento, pero sí creemos que hay un gran número de compañeros y estudiantes y graduados que están muy comprometidos con la universidad, que la piensan, que buscan alternativas, que piensan cómo puede ser que salgamos adelante en esta coyuntura y obviamente aspirando a mejores tiempos en el futuro. Aparte, la falencia que tenemos en el funcionamiento, la gente lo vive cotidianamente. Cada vez que con un presupuesto asignado en marzo o abril, asignado internamente, pero que viene de septiembre del 2018, necesita hacer una compra para que funcione el área administrativa, para que funcionen los proyectos de investigación o de extensión, y se nota que las previsiones que tenía quedan desvirtuadas por el poder adquisitivo que se ha perdido, lo va anotando y se va dando cuenta. Digo, quizás lo que por ahí le puede parecer o sonar indiferente por falta de conocimiento, es a la comunidad universitaria saber lo que se paga en servicios. Digo, es muy raro que alguien que no esté cercano al manejo presupuestario sepa que pasamos de pagar 500 mil pesos por energía eléctrica, dos millones mensuales. Pero en el resto yo creo que es una cuestión cotidiana que se va encontrando con los obstáculos de no contar con el presupuesto necesario. La última para los dos, se la dejo picando. En el debate, expert, dijo que hay que arancelar las universidades. Yo pensé que el meteorito había matado a todos los dinosaurios, pero todavía quedan algunos dando vueltas. Ese es para tuitearles. Sí, todo un meme. Bueno, no, absolutamente, bueno, esto de celebrar los 70 años de la gratuidad universitaria, bueno, es cierto, no, aspiramos a una universidad que integre más, que sea popular, o sea, que garantice que los sectores populares ingresan, permanecen, se gradúen y que estemos revisando nuestras currículas para que sea ciertamente una universidad popular. Pensar en un arancelamiento es ir en contra de esos ideales libertarios y emancipadores y no comulgamos con eso. Perfecto. A los dos, muchísimas gracias. El tema da para charlar y mucho, por supuesto, no va a faltar oportunidad. Los invitamos ahora a irnos a la pausa con imágenes de un país que está haciendo algo de resistencia. Ecuador, en este caso. Imágenes de la ciudad de Quito, donde el Fondo Monetario, la receta es siempre la misma, pero, bueno, hay algún tipo de resistencia que obliga a dar marcha atrás con algunos decretos o decisiones que tomó en su momento el actual presidente. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes.